¿Qué es el overcharing? ¿Qué peligros conlleva? Te lo contamos. ¿Tienes un amigo o un familiar que comparte todo en internet? Eso tiene nombre y se llama overcharing. En grandes rasgos, el overcharing es el compartir información de manera desmedida online, incluso al punto que los contactos no puedan soportarlo, cosa que vemos en reiteradas ocasiones, sobre todo en edades menores. ¿Pero publicar en exceso es seguro? Lamentablemente no del todo. Puede ser entretenido para quien lo haga, pero un cibercriminal se puede nutrir de múltiples datos de un usuario, como tu ubicación en un momento específico, gustos y hábitos, lugar de trabajo, estudio y hasta detalles de contactos y amigos. ¿Para qué? Comúnmente trabajos de ingeniería social y así engañarte a través de falsos concursos, problemas, entre otras situaciones virtualmente ficticias. Nadie dice que dejes de publicar, pero sí preocúpate al menos de ser prudente con la privacidad de tus publicaciones y así evitarte posibles fugas de información. Entérate de otras noticias de tecnología, innovación y más en omageek.net. Chao. 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 ¡Gracias!